para presentaros sin presentaros que no me suele gustar nunca nunca hacerlo los tres hoy de cáritas que es de lo que le toca hablar hoy un ratito en tu caso te dedicas la coordinación tú llevas talleres y enlace con la con el consejo parroquial y y un poco la ayudarles a la burocracia en vuestro caso cada vez que tenéis que hacer algún tipo de proyecto y demás lo bueno y lo malo que tiene es que todo va fiscalizado porque además es lo suyo lo suyo porque una no es una memoria interna no es una memoria externa que después a la hora de ayuntamiento o cualquier otra subvención oficial pues tienes que presentar para justificar todo eso toda esa donación que hayas hecho y todas las donaciones que haya recibido o sea que todo va bien contabilizado digo porque todos tenemos en muchas ocasiones la duda de hoy esto llegará esa ese comentario que todos hemos hecho en alguna ocasión o hemos escuchado alguna ocasión de llega a mi eurito mis 10 euritos mis 50 a realmente a la gente que necesita a nivel a nivel de de obispado la diócesis lo fiscaliza también y después se pone ahí en las puertas de las parroquias se ponen una serie de documentos dice oye mira todos los ingresos todos los gastos y este es el que nadie puede tener ninguna duda en ese sentido bueno en tu caso que es la que tiene una visión más o menos global o en la que puede tener la visión más o menos global cuánto tiempo lleva yo llevo en cáritas desde 2010 ya 11 años ya que te has comido la crisis anterior pues sí y esta nueva que es la rara que es muy distinta en cuanto al tipo de persona que está viniendo verdad pues sí la verdad que la cosa ha ido cambiando o sea la pandemia ha sido un azote brutal pero pero es verdad que siempre nos hemos encontrado eso con personas con dificultades o sea las cáritas surgen en la iglesia católica porque se sabe que hay personas pues que sufren situaciones difíciles dramáticas en un momento determinado que no queremos decir porque quién no necesita ayuda en un momento entonces pues la iglesia católica tiene como tres pilares no entonces es la oración y los sacramentos que donde nos nutrimos la palabra de dios que es viva y eficaz y cáritas y cáritas un poco así para explicar porque a la gente siempre como que le queda en duda no es la acción social de la iglesia en la mano tendida siempre aquel que lo necesita que es algo más que el banco de alimentos sí que es lo que todos tenemos en mente de cáritas reparten ropa y alimentos no sí muchísimas más cosas claro es que eso me pasó incluso a mí cuando yo me incorporo como voluntaria de cáritas pues claro yo pensaba pues que era un sitio donde se daban sus alimentos todo solucionado o sea que y es una concesión muy ingenua no por nuestra parte porque si realmente a una familia que a través de dificultad pensáramos que con repartir esa bolsa o dar una prenda de vestir o algo se soluciona esa situación pues entonces sería claro sería ingenuo no entonces vimos pues que las personas en un momento dado pues la vida le da un vuelco que nos puede pasar a cualquiera y entonces nos vemos en una situación que no somos capaces de salir solos porque realmente yo te preguntaría quién no ha necesitado ayuda entonces en ese momento cuando tú supera esa situación que sí que sabemos que es como una prueba de la que sale más fortalecido porque eso siempre lo hemos oído no pero bueno está bien pero el sufrimiento te descoloca entonces tú ya después cuando eso lo supera realmente que te queda pues esas personas que han estado a tu lado y entonces tú lo recuerdas esos cáritas además lo que tú dices la interpretación que tú le das al bache o al socavón depende lo grande que sea pero digamos que esa interpretación es asunto tuyo la idea como tal lo que hacéis vosotros es ese empujoncito cuando oye que te has caído no te preocupes te he hecho una mano te levantas y tienes que volver a andar solo es un acompañamiento también es muy importante el acompañamiento que se hace posterior me lo comentaba hoy fuera de fuera de cámara Maribel en cuanto a ese acompañamiento del día a día ese nada físico que me tienes que dar necesariamente sino echame una mano apóyame un poco hazme sentir normal porque a fin de cuentas no hay ninguna no hay nada raro ni nada extraño necesitas pedir ayuda en un momento determinado y ese acompañamiento que es intangible que no se ve posiblemente sea de lo que más te acuerdas luego no del alimento o de la prenda que te han dado sino de quien estaba al lado tuya claro porque muchas veces lo que se necesita en un momento dado es que alguien te escuche que te apoye que sepa de tus necesidades y que esté a su lado que puede ser pues eso que te puedo decir pues que voy a hacer una visita que te cuentan a lo mejor que ha ido a un médico que te cuenta lo que el médico le ha dicho lo que le ha salido de la analítica que he hecho un viaje que mira lo que me ha pasado entonces todas esas cosas nos vamos como nutriendo uno de otro vamos sabiendo uno de otro y eso es muy importante que alguien sepa que saben de ti que se han preocupado de ti y que en un momento llamamos puede ser una llamada de teléfono oye como te salió que te dijo el médico eso simple que alguien sepa que hay gente detrás que se está preocupando que me estoy imaginando el perfil de una persona mayor con pocos familiares o sin familiares en este caso que sigue estando en casa que se resiste como le suele pasar prácticamente a todo el mundo yo mientras pueda estar en casa solo quiero estar en casa solo pero que seamos realistas los servicios sociales de cualquier tipo no pueden llegar a tanto y en este caso yo creo que si este tipo de cosas si no fuesen con voluntarios es prácticamente imposible porque todos son voluntarios sí sí todos todos cuánta cuánta gente hay más o menos pues en cada equipo de voluntarios puede haber unas 10 personas entonces lo que es en la atención primaria el tema del reparto luego después como también contamos con pastoras de la salud pastoras penitenciarias sí eso empezó aquí ya hace tiempo y el acompañamiento a las personas que están en prisión tanto cuando están dentro o sea se les visita allí como cuando después sale en su periodo de reinserción sí eso tiene que tener un permiso por medio de la diócesis y tiene unas visitas periódicas ahora con la pandemia pueden estar más restringidas pero ya se sigue pero vamos eso ya contamos con eso no allí se les visita se les ve se sabe de su familia sobre todo a las que son también de aquí del pueblo porque a veces hacen de vínculo y hace claro lo que te iba a decir hacer deslaces entre gente que a lo mejor no se puede desplazar en un momento determinado si la cárcel está relativamente lejos y demás desde cáritas también a veces hemos ayudado en esos desplazamientos porque eso entendemos que es una necesidad básica si tú tienes ahí un familiar y realmente no te puedes desplazar es que a ellos se les da la vida y también a ellos como se les llena aquí el corazón cuando van a visitarlo el vínculo es que a veces sabes qué pasa Javi que cuando una persona atraviesa una situación difícil o de una adicción a veces también la familia y esos vínculos familiares se deterioran mucho y cáritas sirve de enlace sirve de enlace porque a nosotros se nos han dado así situaciones de decir pues es que yo llevo sin hablarme con mi madre muchísimo tiempo o unos hijos que ya nos quieren saber y nos planteamos porque bueno aquí todas las decisiones las tomamos en equipo llamamos nos llamamos y siempre al final decimos venga vamos a llamar y a lo mejor esa persona no la escucha pero cuando te escucha a ti pues se le mueve y es que hombre mira cualquier gesto de amor eso tiene un valor infinito y entonces no sabemos como una bomba explosiva hasta dónde puede llegar y las relaciones se recuperan las personas se recuperan el cariño ese porque eso está ahí lo que pasa que claro cuando la vida te da un vuelco es complicado salir oye y desde el punto de vista del voluntario porque claro lo estamos contando bonito pero esto es esto tiene que tener las tripas fuertes para poder aguantar determinadas cosas se suele decir mucho que los médicos que trabajan en urgencias y moviendo cosas muy duras tienen que tener mucho cuerpo para luego no llevarte a casa el problema y que no te afecte para la siguiente persona que no tiene la culpa de lo que te acabas de encontrar pero bueno eso ya luego cada el voluntariado como hay distintos grupos en la parroquia yo creo que cada uno va cogiendo también su camino claro es algo que sea interior pues estará el que da catequesis estará el que eso no a esta penitenciaria o estará el que tenemos el taller o el otro las visitas o sea cada uno luego dentro de sus posibilidades o de su fuerza interior o de lo que Dios le vaya poniendo pues ahí te encuentras pero las de talleres que consisten pues mira nosotros que tenemos un taller en la parroquia en concreto es allí en Jesús está allí ubicado eso fue una idea de nuestro párroco don Juan hace como unos cinco años que vamos funcionando él se da cuenta de que hay un grupo de personas que se acercan a la parroquia que necesitarían tener pues eso un día o un apoyo semanal donde nos pudiéramos reunir y ahí empieza a surgir y un poco el boca a boca empezamos a llegar una a llegar otra somos todas mujeres en concreto que somos todas mujeres y empezamos a hacer manualidades o sea nos reunimos todos los jueves de 5 a 7 y empezamos a hacer manualidades muy sencillas lo mismo es decorar unas velitas que hacer un pañito que cosas muy sencillas porque el fin es eso es un medio esa manualidad es un medio pero el fin es hacer grupo y entonces el grupo es lo que te contaba antes que llegamos semanalmente que nos contamos si uno ha hecho un viaje si la otra se ha reunido con sus hijos si la otra lo que sea entonces se va formando ese vínculo sabemos que una y otra estamos pendientes entonces que pasa que pero es como decía carmen antes muy bien tenemos primero cuando empezamos a las cinco tenemos nuestra oración porque no podemos olvidar que estamos en una parroquia que somos cristianos católicos entonces primero nuestra oración nuestro evangelio después se hace la manualidad después solemos terminar con una pequeña merienda después nos vamos a misa de siete y después a las ocho nos venimos aquí a San José porque es la hora santa es decir es una tarde completamente dedicada al grupo y en la que sales del círculo vicioso en un momento dado en el que estás de estoy agobiado estoy de mala uva no me están yendo bien las cosas y te retroalimentas de alguna manera ese día no piensas en eso no tienes por qué estar pensando en eso claro o sea sentirte o sea en vez de quedarte en el sofá que nos puede pasar a cualquiera allí con tu disgusto con tu marrato con tu retroalimentándote una y otra vez exactamente y ya el llegar allí son unas diez doce personas catorce saludarte qué pasa cómo te ha ido cómo te ha ido la semana y tú empieza a contar cada una lo que le ha pasado lo que siente lo como está en ese momento entonces como también una liberación digo es también como un poco terapia como un poco bueno las terapias de grupo funcionan así para llegar a un sitio donde hay más gente que puede tener el mismo problema que tú en un momento determinado y en función a eso abrirte y soltar un poco que es muy esa catarsis que te hace falta en muchas ocasiones de quitarte de todo el día a día creo que la única manera que te esas personas esas personas ven que no son que hay que esa que no es lo que le pasa a ellos le pasa a más gente y se ayudan mutuamente entre ellos sobre todo ese punto de normalidad el que se te que no se te pase por la cabeza que esto nada más que es para ti que no funciona como se dice ahora mismo está roto que coño va a estar roto no te pasa nada lo que te pasa es que tenéis un problema como cualquiera en un momento puntual y para eso está el apoyo el que están podéis estar dando vosotros una una curiosidad a ver estáis dentro de la iglesia católica evidentemente y parte tiene un una componente pastoral tal y como me la veis me ha visto entender pero es que eso ayuda a todo el mundo entiendo o sea tú no me preguntas en qué dios creo cuando voy a llamar yo llamo a la puerta tengo un problema de hecho san jose por la situación donde la localización donde está con con la inmigración pues tiene un montón de personas de otros países y no se le dice a no tú no tú fuera de aquí que tú no eres cristiano cristiano o católico no no se le ayuda a todo el mundo porque es que son realmente las personas que en este momento peor lo están pasando porque ellos piensan que al venir a este país van a mejorar y se encuentran con una situación que 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 como no haya nadie que les ayude la mayoría te suelen por ejemplo el caso de los inmigrantes claro ellos cuando le hacemos la acogida ellos vienen y charlamos un poquito con ellos claro vienen por alimentos pero principalmente pero claro ellos te cuentan ya del país que vienen que han dejado allí una familia a sus padres a su hermano que lo que quieren es trabajo eso es lo primero que que quieren o que buscan el gran problema que nos encontramos es que como si no tienen papeles nadie les da trabajo y siempre se le pone también realidad es que si no tienes papel nadie te va a contratar porque también el empresario se la está jugando no en fin y esa dificultad la tienen entonces pues bueno otros también mira últimamente un muchacho que claro la dificultad del idioma saben muy poco español o nada se está intentando ahora a ver si formamos un grupo para que den español a ver si encontramos que yo creo que hay ya algún voluntario que ha dicho que sí que puede dar clases de español perdona que te corte esto sería interesantísimo voluntario siempre hace falta no en carita siempre nos hace falta cosa está claro manos son muy útiles en ese sentido también aparte de las donaciones y demás exactamente las donaciones son fundamentales porque sin eso si la donación aportación que cada feligrés que cada cristiano pues puede hacer en su parroquia pero también es muy importante las donaciones de las empresas que en un momento dado te puntualmente te ayudan como hace poco hizo una o simplemente que están continuamente aportando durante todo el año están aportando lo que puedan oye pues toda ayuda es buena toda toda donación es bien recibida si se dice que la irpf de bueno si la responsabilidad social corporativa que está arreglada como tal y bueno te dejabas parte del irpf oye que se aparece el marcar la equis vale se marca pero aparte de eso hace falta más porque es que la pandemia con el tema de los del confinamiento los ERTE y todo eso ha sido un poco un boom que hubo ahí una campaña hace unos meses desde cálita decir oye que la cosa urgente y es grave que la cosa ahora bueno pues se ha estabilizado un poco sigue habiendo muchos problemas con los ERTE con las personas sobre todo por ejemplo con personas que estaban que trabajaban en mercadillo que no han podido salir y que porque las limitaciones eran todas entonces ellos esa persona dice oye que mi medio de vida lo tengo ahora mismo paralizado que que hago donde pues acuden aquí a carita ahora hemos dejado antes una cosa encima de la mesa tema de los papeles de gente que venga de otros países y demás o sea vosotros le echáis una mano para para que se intenten devularizar o no podéis realmente eso es que no se puede o sea eso tiene unos trámites con unos plazos con unos años el asilo se puede solicitar a los tres años y ahí nosotros es que pero si los orientáis claro le explicáis lo que necesitan hacer para que al menos puedan empezar a moverse claro claro y vamos desde luego también lo remitimos a veces a servicios sociales y ellos pues la verdad que en el tema de papeleo ellos saben lo que tienen que hacer lo que pasa que a veces mira tuvimos nosotros con una situación porque es que esto es interesante saberlo en plena pandemia aquí llegó un hombre de colombia y nos llama porque nosotros le damos muchísima importancia a la acogida la acogida esa primera toma de contacto porque claro ahí cuando una persona se te abre y tú ves su problemática bueno pues él había llegado antes o sea hace dos años llegó en navidad a Bilbao porque claro ellos también vienen aquí con algunos enlaces pero muy débiles o sea y con unas expectativas que luego después no se cumplen qué pasó bueno él llega a Bilbao un peregrino por toda España y al final fíjate llega aquí a Puente Genís porque le permite esto empadronarse entonces exactamente por ahí sí llega a Puente Genís plena pandemia se encuentra encerrada en una habitación con una situación dificilísima de aislamiento de no conocer a nadie y nos llama y cuando él nos contaba o sea era una beborrea y hablando con lo mal que le había pasado y todo eso bueno pues se integró en nuestra parroquia perfectamente porque eso es también o sea que ellos también nos ayudan a nosotros no pensemos que toda la relación de ayuda no es que nosotros estemos aquí y ellos estén aquí eso te iba a preguntar creo que tiene que haber más de un caso en el que gente que ha recibido ayuda no más de uno y más de veinte Javi o sea más de uno y más de veinte claro ellos después pues se integran con nosotros y es que nosotros también necesitamos su ayuda es un enriquecimiento mutuo claro esto es recíproco totalmente entonces bueno pues se integra y mira por donde consigue un trabajo además con vivienda y la posibilidad de traerse aquí a su mujer y su hija que se habían quedado allí bueno pues cuando le van a dar de alta y ya estaba trabajando y súper contentos con él pues ve que la documentación no está en regla él pensaba que sí es ilegal y entonces pues claro ahí es que fue un jarro de agua fría para todos porque después de un año que ya lo habíamos conseguido que estábamos todos celebrándolo que es de verdad que formaba parte de nosotros ya y como ese hombre se había entregado pues claro él dijo yo me tengo que volver yo me tengo que volver por eso las dos naciones económicas por nosotros también son muy importantes porque esos viajes cuesta un dinero no me deje en agua dime que acabo bien pues te voy a contar porque esto es interesante esto va a interesar mucho a todos entonces bueno él se vuelve y ahí seguimos ayudándole porque cuando vuelve ellos normalmente se traen aquí todos sus ahorros aquí empieza a buscar trabajo y actualmente pues está de gerente en Isla Múcura que yo no sé es como el Caribe colombiano eso pertenece sí sí pues pertenece a Cartagena de India y entonces claro él cuando se iba pues me decía me voy con un saludo agribuce porque realmente yo ya formaba parte de aquí de Puente Genil me sentía súper a gusto tenía la ilusión de traerme pero bueno total he conseguido trabajo y nos planteábamos que realmente porque se peregrina durante un año lo que había tenido que sufrir y yo en eso siempre pienso que Dios tiene un plan para nosotros muchísimo más grande que de lo que nosotros pensamos muchísimo más amplio y ahora seguimos teniendo contacto con él él está allí bien porque eso es ultra nosotros no cortamos el contacto vamos a ver aquí acompañamos a procesos y las personas salen salen de su situación pero luego nosotros seguimos teniendo contacto pero Carmen si no cortas nunca el contacto tienes que tener una base de datos si si tuvieras como aumentado mi whatsapp claro que sí ahora hay que decir lo del trabajo hacéis deslaces con algunas empresas en un momento determinado a la hora de buscar trabajo de que esta gente pueda conseguir trabajo cuando tienen papeles claro cuando tienen papeles sí que es verdad que ha habido algunos empresarios sobre todo del campo que han llamado en concreto a lo mejor llaman a Carmen porque me llaman la responsable oye necesitaría para la aceituna o necesitaría para un cocinero o necesitaría para mi finca claro tienen que tener los papeles y es verdad que muchas veces hemos puesto en contacto te digo esto del trabajo porque yo con el tema de empresas con lo que más me muevo y demás una de las cosas más costosas y más complicadas es la selección de personal porque si te cuentas tú no sabes con quién te vas a encontrar en vuestro caso ya la hacéis o sea si yo te llamo a ti para preguntarte oye una persona que sea trabajadora que pueda funcionar más o menos que tenga un buen carácter que haga un buen equipo tú los conoces me vas a pasar el teléfono de alguien o me vas a poner en contacto con alguien que ya realmente cumple con las características que yo estoy buscando claro o sea más en la selección de personal gratis todos son ventajas hombre hombre eso carita lo lleva siendo muchísimo tiempo o sea con el tema de la empleada local con eso de siempre claro eso sí porque es un sitio donde tú sabes que conocen a personas y más o menos según el perfil pues tú sabes quién puede encajar y normalmente encajan de todas formas nosotros siempre decimos lo único que hacemos es poner en contacto habéis notado una subida con este más que una subida o un cambio en el perfil de la persona que necesita ayuda si la pandemia la pandemia ha habido un cambio coyuntural en el tipo de familia se atienden ahora un poquito más de familias que antes de la pandemia pero ahí estamos más familias que personas individuales quiero decir son unas 52 familias en Jesús y 70 aquí en San José también es verdad que la parroquia de San José abarca más zonas de la ciudad que otras otras parroquias normal que también hay eso y también ahí es una cosa más coyuntural por el tema de la pandemia por el tema de los ERTE pero bueno se le sigue ayudando a todos ya por último porque si no nos podemos tirar aquí hablando unas hartas de tiempo que por mí genial pero esta gente querrá abrir algún día de hecho estamos aquí al lado de la iglesia de San José y ahí mismo tienen que dar misa hay que devolvérselo lo que si te iba a preguntar el tema de me habláis mucho de acompañamiento me habéis mucho de determinadas habilidades que tienes que tener para echar una mano si yo no tengo esas habilidades y quiero tengo manos para echar una mano me dais formación me ayudáis a que por lo menos pueda hacerlo nosotros recibimos una formación a través de carita diocesana o sea que el voluntariado puede tener muy buena voluntad nunca mejor dicho pero también se puede perder o sea que nosotros siempre actuamos en equipo no hacemos acciones personales porque eso puede llegar también a cansado a desbordar entonces nosotros nos movemos en un equipo en el equipo tomamos decisiones pensamos cómo actuar pero a la vez tenemos el apoyo por supuesto de nuestros sacerdotes y luego la formación a través de carita diocesana claro tú puedes tener la mejor voluntad del mundo pero no lo estás haciendo bien te echo una mano para que puedas hacerlo bien ten en cuenta Javi que a veces tienes que bajar muy al fondo y entonces cuando tú bajas muy al fondo solo pues puede ser que te quedes en ese fondo entonces tú tienes que contar con un apoyo y es verdad que tú hablas de las capacidades entonces yo pienso que Dios es muy caprichoso y reparte talento pero no somos ni muchísimo menos los más capacitados lo que pasa que no ha escogido de alguna manera y él nos da él es nuestra gran fortaleza y el gran protagonista o sea nosotros los voluntarios la verdad que lo que más cuesta es salir aquí y dar la cara porque porque sí porque que no 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 te creas que entonces bueno pues con el equipo la formación de carita diocesana también su ayuda pues claro al final tú tienes que estar formado saber cómo saber cuándo también a veces hay que cortar o que decir que no porque eso también a veces pues es necesario aunque las manos y las puertas estén siempre abiertas pero hay determinadas situaciones por lo menos tú tienes que ser bueno pues hasta aquí llegamos bueno es que la única manera de asegurarte que imagínate que fueseis una empresa que no es el caso ya lo sé pero si tú no tienes a tu personal formado constantemente tú no puedes garantizar un buen servicio en vuestro caso el que espera recoger ese servicio es que ni tan siquiera puede permitirse el lujo de elegir con lo cual por la cuenta que os trae que sea lo mejor que podáis dar si encima os permiten formar o forman para que esa ayuda sea la adecuada vamos mejor imposible mira hubo por comentarte también porque esto un hombre que vivía por aquí cerquita y con una pérdida de visión era nigeriano entonces el hombre ya estaba totalmente ciego y con lo cual necesitaba unos cuidados que y una vivienda que no la no la tenía adaptada a sus necesidades y entonces pues ahí sí que pedimos ayuda a carita diocesano porque nosotros aquí no teníamos bueno pues se pusieron mano a la obra en ese momento también ellos no estaban visitando dos caritas de córdoba se pusieron mano a la obra actualmente está una residencia apropiada para él con su cuidado porque tiene que ser operado no va a recuperar la vista pero sí que eso pues no le provoque más problemas y cuando yo veía a la voluntaria no que se pertenía así aquí con la ilusión que prepararon la maleta una que le compró la radio cómo la llevaban cómo nos emocionábamos porque se iba porque iba a un sitio mejor la verdad que eso te edifica tanto que realmente de ahí coges tú la fuerza o sea de ahí es que la historia que me estáis contando en más de uno bueno eso somos como yo solo soy siempre lo mismo cada vez que te acercas a algún colectivo que realmente lo que os dedicáis a hacer es echar una mano a otra gente en cosas que no queremos mirar porque son no son bonitas en este sentido son bonitas luego pero lo que tú me acabas de contar perfectamente hubiese sido un caso de un drama que hubiese periódico en un momento determinado o incluso nada encuentran una persona echa polvo en cualquier otro sitio y en tu caso me estás contando un caso de éxito exactamente pero la diferencia entre una cosa y otra es que alguien ha actuado de por medio esto tiene mucho mérito eh yo sí lo puedo decir que estoy fuera eh pues gracias muchísimas gracias a ti a vosotros que sé que esto cuesta yo sé que esto le cuesta a todo el mundo no ha sido tan grave ¿no? no lo ha facilitado mucho y muchas gracias por la verdad es que tiene mucho mérito y sobre todo es muy útil y yo creo que esto se emite eh ya comenzando 2022 así que esperamos que 2022 son años un poquito mejor este 2021 mejores que una santa vez tiramos para arriba Dios lo quiera exactamente encantados chicos vale muy buenos cafés